¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Y espero que estén tan emocionadas como la maestra Gaby Silva y yo porque ya va a comenzar su sesión de desafíos matemáticos. Sí, la verdad es que estoy muy emocionada de estar otra vez con los niños y con las niñas de sexto. Y más que nada porque vamos a darle continuidad a nuestro desafío que dejamos pendiente la semana pasada. Así es que el propósito de hoy es el mismo, vamos a resolver problemas aditivos con números fraccionarios. Perfecto. Y entonces antes de comenzar vamos a ir con ajo listo para lavar nuestras manos adecuadamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien. Ahora sí, con las manos limpias, ¿qué materiales necesitamos para esta sesión? Necesitamos nuestro libro de desafíos matemáticos, nuestra libreta y un lápiz para anotarlo. Perfecto. Nada más. ¿Qué es con el que hemos estado trabajando? Recuerden que si no lo tienen, lo pueden consultar por internet. ¿Y en qué páginas vamos a estar trabajando? Va a ser el desafío 6. Es el desafío vamos a completar. Vamos a continuar con este. Muy bien. Para eso, les voy a pedir que ya tengan a la mano sus anotaciones de la sesión anterior, porque vamos a dar un breve repaso. Perfecto. Antes de empezar a contestarlo. ¿Listos? Listísimos. Ustedes recuerdan que se estuvieron proyectando unas diapositivas muy parecidas a las imágenes que están viendo ahorita en el pizarrón. Así es. Entonces, va a ser muy fácil para todos recordar que este es un entero. Así es. Sin divisiones. Sin divisiones. Un entero completo. Exacto. Esto ya es una fracción. Recordemos que la fracción es lo que resulta de dividir el entero en partes iguales. En casa, ya estarán dándose cuenta qué fracción es la que representa esta imagen. María, ¿nos podrías apoyar para decirnos? Por supuesto. Veo que está dividido en tres partes verdes más una blanca, lo que significa que son tres cuartos. Correcto. Está dividida en cuatro partes, que es lo que me indica el denominador. Uno, dos, tres, cuatro. Y efectivamente tomamos tres partes del entero, por lo tanto, esta imagen representa tres cuartos. Así es. También vimos un concepto importante en la sesión pasada, que era el de fracciones equivalentes. Sí, es cierto. Lo vimos, lo vimos. Recuerden que las fracciones equivalentes visualmente nos va a estar representando lo mismo. Sin embargo, numéricamente hicimos la comprobación de que nos da el mismo resultado, pero vamos a observar números diferentes. Así es. En este caso, esta imagen nos está representando un medio. Correcto. Sí. Y aunque vemos que es la misma parte que se toma del entero, en este caso está dividido en cuatro partes. Y esta imagen nos representa, entonces, ¿qué fracción haría? Dos cuartos. Así es. Por último, esta imagen está dividida en ocho partes. Así es, sí. Sin embargo, si se fijan, es equivalente porque se está representando lo mismo. ¿Cómo se leería esta fracción? Se leería como cuatro octavos. Así es. Cuatro octavos. Entonces, estas tres imágenes de estas tres fracciones son equivalentes. Aunque veamos representado con números diferentes, equivalen a la misma cantidad del entero. Sí. Y por último, otro de los conceptos que vimos en la sesión anterior, era ver que podíamos dividir todo un entero también en fracciones. Sí. Pero que el requisito, entonces, iba a ser que tanto el numerador como el denominador iban a tener el mismo número. Así es. En este caso, sería el número en el que estamos dividiendo el entero. Por lo tanto, ¿qué fracción le correspondería a esta? Eh, yo sé. A ver, María, ¿nos apoyas? Tres tercios. Correcto. Tres tercios es igual a... Un entero. Correcto. Y por último, este otro ejemplo está dividido en cuatro. Sí. Entonces, ¿qué fracción le corresponde? Le corresponde la de cuatro cuartos. Y cuatro cuartos es igual a... Un entero. Muy bien. Entonces, si se fijan, estos son conceptos que vimos la sesión pasada, que ya los deben de tener anotados en su cuaderno, sino ahorita es un buen momento para hacer este repaso. Y que puedan tener su definición de fracción. Sí. Que es lo que nos resulta de dividir un entero en partes iguales. Que las fracciones equivalentes nos va a representar la misma parte del entero, pero con fracciones diferentes, con números diferentes. Y por último, que los enteros también los podemos fraccionar y en este caso, tanto el numerador como el denominador van a ser el mismo y nos va a representar el entero. Como en esos dos últimos casos. Así es. Yo creo que ya teniendo estos conceptos nuevamente reafirmados, podemos darle continuidad a nuestro desafío seis. Así es que los invito a que tomen su libro. Y María, si me puedes apoyar a leer el problema, voy a ir quitando yo los materiales en lo que me apoyas leyéndolo y poder anotar las cantidades. Por supuesto. ¿Qué peso pondrían en el platillo izquierdo para que la balanza se mantenga en equilibrio? Y entonces debajo van a ver la imagen de un niño frente a una balanza y que en la balanza tienen de un lado una sola figura, un cilindro, y del otro lado tiene tres. Dentro del primer cilindro, de este lado, vamos a ver que el valor que está anotado son tres quintos del kilogramo. Y del otro lado está el cilindro que dice un kilogramo, después está acompañado de otro que dice un tercio del kilogramo, y finalmente tiene otro igual de un tercio del kilogramo. Bien, ya vieron también los diferentes tipos de balanzas o de básculas que existen. Así es. Entonces, ahorita lo que el problema nos está pidiendo es que equilibremos esta balanza. Sí. Ahí están mostrándose los diferentes tipos. Entonces necesitamos, como bien nos apoyó ahorita María a leer el problema, a igualar el peso en ambos lados. Entonces tenemos que ver cuánto nos hace falta en un lado de la balanza para igualar y que quede ahora sí que a la misma altura. Altura. Perfecto. Entonces, ¿me puedes repetir los datos? Por supuesto. De un lado de la balanza tenemos... De un lado tenemos tres quintos de kilogramo. Ajá. ¿Y del otro? Y del otro tenemos primero un kilogramo, después tenemos un tercio de kilogramo más otro tercio de kilogramo. Muy bien. Entonces, estas son las cantidades que tenemos y que se proyectaron en la balanza. Ajá. Necesitamos primeramente saber cuánto tenemos de este lado. Sí. Entonces, vamos a recordar el último de los conceptos que vimos, donde el entero se puede representar también en fracción. En este caso, si estamos sumando tercios, ¿cómo podríamos cambiar este entero? Ese podría ser tres tercios. Muy bien. Más... Un tercio. Un tercio. Más... Más... Más otro tercio. Correcto. De esta manera vamos a saber qué peso tiene la balanza del lado derecho. Entonces, ¿recuerdan cuál era la consigna cuando teníamos denominadores iguales? ¿Tú lo recuerdas, María? Eh... Que se queda igual el denominador. Así es. Entonces, ahorita no tenemos problema, todos son tercios, el denominador se queda igual. Solamente nos vamos a enfocar en sumar los numeradores. Muy bien. Tres más uno más uno, cinco. Perfecto. Entonces, de un lado de la balanza ya sabemos que tenemos cinco tercios. Del otro lado de la balanza tenemos tres quintos. Necesitamos saber cuánto hace falta. Bueno, primero comparemos, ¿qué les parece? Sí. ¿Cuál de las dos es mayor? La que es mayor es la de cinco tercios. Muy bien. Y como lo habías tú comentado también en unas sesiones anteriores, eso lo vemos claramente porque ya hasta tenemos enteros. Entonces, cinco tercios es mayor que tres quintos. Necesitamos saber cuánto le falta tres quintos para igualar y que la balanza quede igual y se convierta en cinco tercios. Entonces, ¿con qué operación podríamos hacerlo? Por ejemplo, necesitamos saber una resta. Tres quintos más que nos va a dar cinco tercios. Y aunque es una suma la que necesitamos, la operación inversa es la resta. Y de esa manera podríamos saber qué es lo que nos hace falta sumar aquí para que la balanza quede igual. Igual. Entonces, la resta la representaríamos como cinco tercios menos tres quintos. Entonces, ¿todos hasta ahí? Sí. Voy a borrar la parte de arriba para poder hacer el procedimiento. Sí. Pero estoy viendo que tenemos diferentes denominadores. Entonces, vamos a tener que igualar los denominadores. Anótenme. ¿Recuerdan cómo le hacíamos para igualar los denominadores? Sí. Ese es uno de los conceptos que vimos. Así es. Tenemos que buscar el número que multiplicado por ese número nos pueda dar... Estoy diciendo una explicación muy complicada, pero... Lo más sencillo es que saquemos una fracción equivalente. ¿Recuerdan? Sí. Ese es el concepto que ya habíamos conocido. Y como bien quería decirnos, María, la fracción equivalente, sí la encontramos igualando los denominadores. En este caso, multiplicando nuestra primera fracción por el denominador de la segunda. Así es. Y posteriormente, nuestra segunda fracción por el denominador de la primera. Entonces, en este caso, si el denominador es cinco, yo voy a multiplicar cinco tercios, tanto el numerador como el denominador. Cinco por cinco. Veinticinco. El denominador ahora sería cinco por tres. Quince. Correcto. Ya tenemos nuestra primera fracción. Ajá. Equivalente. Cinco tercios es equivalente a veinticinco quinceavos. Ajá. Saquemos ahora la fracción equivalente de tres quintos multiplicando por el otro denominador. Tres por tres. Nueve. Y tres por cinco. Quince. Y efectivamente, ya tenemos igualados los denominadores y podemos hacer la operación tan sencilla como la que hicimos hace un momento. Así es. El denominador, recuerden que se va a quedar igual. Ajá. Ahí te están viendo en la pantalla el procedimiento que hicimos. Ajá. Nuestro denominador queda igual y ya puedo resolver la resta sencilla. Ajá. Veinticinco menos nueve. Quedan dieciséis. Entonces, ya tenemos que veinticinco menos nueve son dieciséis. El denominador queda igual. Entonces, el resultado de restar cinco tercios menos tres quintos es dieciséis quinceavos. Ajá. Ahora, podemos o no sacarle el entero. Ajá. Dieciséis quinceavos, ¿recuerdan cómo lo hacíamos? Dividiendo dieciséis entre quince. Así es. Eh. Nos queda un entero. Sobra uno. Ajá. Entonces, esto es igual a un entero. Un quinceavo. Un quinceavo. Entonces, ya sé cuánto le haría falta a nuestra primer parte de la balanza para que iguale el peso. Y de un lado y del otro queden iguales. Así es. Entonces, teníamos que eran tres quintos. Ajá. De un lado de la balanza. Ajá. Y del otro, ya lo habíamos visto, el entero más un tercio, más un tercio. Ajá. Ya podemos saber qué le hace falta a esta parte de la balanza para que iguale la cantidad que tenía del otro lado. Así es. Es un entero. Un entero. Un quinceavo. Un quinceavo. O si le quieren poner dieciséis quinceavos, también es correcto. Ajá. Entonces, ahora sí, esto va a tener el mismo valor de este lado de la balanza que del otro. Ajá. Estuvo muy sencillo el problema una vez que ya teníamos todos los conceptos que vimos desde la clase pasada. Así es. Entonces, ya pueden contestar el desafío en su libro, pero recuerden poner todo el procedimiento en su libreta. Así es. ¿Listos? Listísimos. Pues, ¿les parece bien? Podemos contestar todavía un problema más y dejar pendiente los que siguen para nuestra siguiente sesión. Perfecto. María. Te voy a volver a pedir el mismo favor. ¿Me puedes apoyar para leer el problema? Por supuesto. Es el de la página dieciséis, ¿cierto? Sí, ya cambiamos de página. Muy bien. Entonces dice, consigna dos. Resuelve individualmente estos problemas. Cuando hayas terminado todos, reúnete otra vez con tu equipo para comparar y comentar sus resultados. Uno. ¿Cuánto hay que agregar a tres cuartos para obtener seis séptimos? Gracias, María. Ya tenemos los dos datos. Sería casi como el mismo procedimiento. Imaginar que tenemos una balanza y saber cuánto tendríamos que agregarle para que nos dé seis séptimos. El problema dice que tenemos tres cuartos, ¿cuánto tenemos que agregarle para que sea seis séptimos? Así es. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Aunque me dicen que cuánto le tengo que agregar y sería una suma, tres cuartos más que, más una incógnita, me va a dar seis séptimos. Hagamos el mismo procedimiento mediante una resta. Seis séptimos menos tres cuartos. Y ya sabemos que es muy sencillo sacar las fracciones equivalentes. Recordemos que la primera fracción la vamos a multiplicar por el denominador de la segunda y la segunda por el denominador de la primera. Así es. Entonces, cuatro por seis. Veinticuatro. Y cuatro por siete. Veintiocho. Muy bien. Ahora multipliquemos siete por tres. Veintiuno. Y siete por cuatro. Veintiocho. Perfecto. Ya igualamos los denominadores. Ya no tenemos problema para resolverla. Sabemos que cuando el denominador es el mismo, lo vamos a dejar igual. Como veintiocho. Y nos vamos a enfocar únicamente a resolver veinticuatro menos veintiuno. Tres. Tres. Por lo tanto, el resultado a nuestro problema es tres veintiochoavos. ¿Cuánto le tengo que agregar yo a tres cuartos para igualarlo y que me quede seis séptimos? Le tengo que agregar tres veintiochoavos. Así es. Así es que esta es nuestra respuesta. Y así cada vez los problemas se les van a ir haciendo muchísimo más rápidos y más sencillos porque ya tenemos todos estos conocimientos previos para poderlos resolver de una manera ágil. Perfecto. ¿Podríamos hacer un ejemplo más? Claro que sí. Antes de seguir con los de nuestro libro. Por ejemplo, ¿qué pasa si en algún problema nos piden regresar alguna fracción al denominador que esté ya dado en alguna consigna? A ver, ¿cómo sería tu ejemplo? Por ejemplo, que nos den que el resultado al que tenemos que llegar sea, por ejemplo, un entero nueve quinceavos. Y nos den como primera cifra seis octavos. Y tenemos que buscar en medio el número que nos dé el un entero nueve quinceavos. Aquí pensarlo de esa manera al revés es difícil porque no existe ahorita un denominador que te pueda dar quince, que puedas tú multiplicarlo o llegar. Así tendríamos que tener un problema bien pensado, pero el planteamiento es bueno. Ajá, si en lugar de ponerle ocho le ponemos dieciséis. Ok. Sí podríamos. Ok. Le agregamos un poquito. Ajá. Un número. Sí. Así sí podríamos. Muy bien. Entonces tenemos que ya sabemos que la operación contraria a la suma es la resta. Sí. Entonces tenemos un entero nueve dieciséisavos menos seis octavos. Convirtamos primeramente nuestra fracción mixta a impropia. Muy bien. Dieciséis por uno. Dieciséis. Más nueve. Veinticinco. Veinticinco dieciséisavos menos seis octavos. Nada más para que recuerden, para convertir una fracción mixta a impropia, se multiplica el denominador por el entero y lo que nos dé de resultado se le va a sumar el numerador. Por eso de ahí fue que salió el veinticinco, por si lo hicimos muy rápido. Dieciséis por uno, dieciséis. Más nueve, veinticinco. Veinticinco. De esa manera convertimos una fracción mixta a impropia. Muy bien. Entonces ya tenemos veinticinco dieciséisavos menos seis octavos. Ajá. Saquemos una fracción equivalente. En este caso lo hemos hecho de la manera que multiplicamos tanto el denominador de la segunda por la primera fracción como cuando hemos multiplicado el denominador de la primera por la segunda. Sí. Pero ahorita hay una manera más sencilla de sacar una fracción equivalente. Ajá. Yo sé que hay un número que multiplicado por ocho me va a dar dieciséis. Sí. ¿Cuál es ese número? El dos. Entonces de esta manera podemos sacar también una fracción equivalente. Más pequeña. Ajá. Sí. Si yo multiplico seis octavos, tanto el numerador como el denominador, por dos, voy a igualar al denominador. Ajá. Si yo multiplico seis por dos. Doce. Y ocho por dos. Dieciséis. Si se fijan, ya igualé el denominador. Y va a ser sencillo poder resolver la operación. Ajá. Veinticinco dieciséisavos menos doce dieciséisavos. Es igual a trece dieciséisavos. Ups. Gracias. Ajá. Es igual a trece. El denominador queda igual. Veinticinco menos doce es trece. Es trece. Ok. De esa manera, bueno, no llegamos al resultado, ¿verdad? Pero si por lo menos ya igualamos el denominador. Es que es difícil. No, pero sí sabríamos que por ejemplo trece dieciséisavos es lo que nos va a permitir llegar a un entero nueve dieciséisavos. Entonces, si de repente lo pensé en resta y dije, no me dio. Bueno, seis octavos más trece dieciséisavos nos va a dar así un entero nueve dieciséisavos. Así es. Ok. Efectivamente, tu ejemplo estuvo bien. Ya nada más cambiándole el denominador, porque sí es difícil pensarlo de repente primero poner la respuesta, pero ya sabiendo que el dieciséis va a ser equivalente cuando multiplicamos ocho por dos, ya sin problema lo pudimos hacer, nos queda el resultado y entonces sí ya puede ser un problema como los que hemos estado resolviendo anteriormente, donde encontramos este valor que nos hace falta para poder llegar al resultado mediante una resta, que es la operación contraria a la suma. Perfecto. Bueno, pues espero que hayan anotado en su cuaderno los consejos para poder resolver estas fracciones y cualquier cosa no dejen de practicar con su libro de texto. Maestra Gaby, muchas gracias. No, de que yo creo que con esto ya la próxima clase, el resto de los problemas los vamos a poder resolver muchísimo más rápido. Así es. Hemos terminado con problemas aditivos con números fraccionarios 2. Continuamos con ciencias naturales. Hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente, nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana. Para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies. Y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos. Pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo. Y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo. Y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa. escúrez, a la próxima liga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.